Paladins presenta Cosas de Gamers. ¡No puedo pausar! ¡Simón! ¡Ábrele el domicilio, porfa! ¡No, no puedo! ¡Estoy jugando online y no puedo pausar! Simón, mira, te presento una amiga que desde hace mucho te quería conocer. ¿Mmm? ¡Hola! Nah, lo siento. Estoy jugando online y no puedo pausar. ¡Simón, ayúdanos! ¡La casa se quema! ¡No, no puedo! Estoy jugando online y no puedo pausar. ¡Voy a traer agua! ¡Sesenta años después! Simón, llama a emergencias. Me está dando un infarto. ¡No, no puedo! Estoy jugando online y no puedo pausar. Descarga y juega a Paladins. El link está en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!